Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal con la misión de mundo. ¿Cómo se llamaba esta misión de mundo? Es la de casa de luces y sombras. Ok, sí, sí, sí. Bueno, vamos a continuar con esto. De la exploración. ¡Ah, cabrón! ¡Ay, qué bueno que no soy esto, daño! Ahí, a ver. A ver qué hay más para acá. No hay nada. Aquí hay un de estos. Dice, mira, ese de allí es una gotita. La instrucción de permonencia es que encontraremos algo si lo seguimos. Bueno, si la seguimos. Dice, lee fragmentos del diario. Leer. Dice, no sé si Paimon lo está leyendo o qué. No, creo que no. Dice, hay hojas de papel por aquí tiradas. Tal vez sean los apuntes de alguien. Dice, hoja de cuaderno abandonada y bien conservada. Toda artista que se prefiere que se precie refleja sus ideas en obras dignas de admirar. Como herencia para la posperidad. Posteridad. Yo, uy, ver, ver, ja, eh, no sé cómo pronunciarlo. Lo siento. Tengo la esperanza de que llegara el día en que la gente haga hola solo para poder leer los apuntes sobre mis creaciones. Todas las penurias con las que me encontré hasta el día de hoy no fueron más que un obstáculo insignificante en mi camino hacia el futuro. Bueno, al triunfo. A los jóvenes discípulos que he conocido en la escuela, todo les queda mucho por aprender. Se pasan los días repitiendo los discursos de sus maestros en forma de edictos. Sin detenerse a reflexionar cómo es realmente posible preservar en el futuro la autenticidad del arte. Para colmo a sus maestros son la arrogancia y el orgullo personificados. Una vez más allá de su propia experiencia, carecen de adaptabilidad, son incapaces de absorber cualquier innovación o de ampliar sus horizontes. Una, una querella, una querella con tipos como ellos era inevitable. No sé qué sea una querella. Es como un, como un enfrentamiento a no, algo así. Al fin y al cabo, lo peor que puede haber pasado es que no hubiera vuelto a poner un pie en el estudio. Al menos tengo clara una cosa, y es que debemos, es que demostraré mi valía a través de mis grandiosas obras. El talento electrístico no se consigue siendo ciegamente la doctrina ya consolidada. Ni pensamiento, ni pan, ay, José Piensema, ni, ni, ni qué, ni pasándonos la vida enfrascados en libros de investigación. Y obviamente tampoco se consigue dependiendo de estándares estéticos mediocres, cerrando los ojos a nuestra propia visión de las cosas con la que creer un estilo que nos defina. Solo hay una manera de interiorizar el talento artístico, y es que motivando el corazón de todo aquel que contempla nuestra obra, alarmirar la belleza de que desplende cada línea y sombreando que hayamos trazado. Y sombreado que hayamos trazado. Para conseguir este efecto mágico en el espectador, es necesario alcanzar la magnificencia en la forma de cada detalle y en la precisión de cada color. Así es como se considera, no, así como, así es como se consigue transmitir una belleza fluida con la que cualquiera podría sentirse identificado. Y por eso mismo considero que tengo que continuar ampliando mis conocimientos. Conocer historias de diversos rincones del mundo y comprender la belleza esencial que existe de forma universal en los elementos mundanos. Ha llegado el momento de partir, el momento de emprender mi viaje hacia el universo de la pintora. El momento de iniciar una travesía en busca de la belleza universal que existe en el corazón de todos los humanos. Conmoveré a la gente de a pie con mis obras al mismo tiempo que construyo y difundo una reputación brillante. Dicen, a juzgar por lo que hay escrito, Paimon cree que se trata del diario de una artista. Cuánta confianza. Bueno, sí, pero Paimon lo entiende. Sin confianza es muy difícil mejorar rápidamente haciendo algo, ¿no crees? Parece que las notas no están completas. Paimon se preguntará... No, Paimon se pregunta qué pasó después. Tal vez encontremos más hojas en otros lugares. Hablar, manténganse los ojos bien abiertos. Pues bueno, vamos. Dice, continúan siguiendo a ti, ¿no? No, no, ni conmigo me ame. Si llegó el gotito de reparar el chito. Si crees que encontramos algo si nos botamos en el mail. Yo digo que sí, ¿no? No, lo tenemos aquí. Ah, ya vi. 10.000 demoras. A subir al pinche 27. Este es el único. Arconte que no es un lindo. Y se rompe el sello del proyector reflector. Que no, solo tiene que romper el gotito, ¿no? Sí. Gotito volvió a desactivar el sello de un protetor reflector. Rompe el sello de los otros tres proyectores reflector. Ay, solo voy a estar leyendo lo que me decían. Pero bueno, creo que el proyector de los tres colocados quiso correr algo cuando restauremos el mural. Pues bueno. Miri, ya ni se puede subir uno. Jijiji. Para el guapo. No. Entonces. ¿Dónde está el otro reflector? Acá hay uno acá abajo. Acá hay una gotita. Pero no hace nada. Y si hay una puerta, habrá algo importante del otro lado. Por sí, primón. Pero no parece que podamos entrar. Acá. Bueno, esto ya está. Las fontes para... Para algo. Luego ve. Y si también llegan muy lejos. Sigan malos para ver que encontramos el... a ver si encontramos el chip y volantes pero estarán encerrados en los cofres no creen para las casas no y donde esperan pero ya estoy aquí dice otras vías se pueden para ver si y hay chica Bueno, veamos. Ah, que la canción. Dicen, parece que hay algunos diarios tirados en el suelo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Esto es alguien que ha pasado por aquí antes? Dice, hoja de cuaderno abandonada y bien conservada. Dos. Esto no tiene ningún sentido. Seguro que hay algo mal. Puedes olvidar que después de haberme marchado del estudio, muchos artistas expertos en extraordinarias técnicas han rompido en mi mundo. Reconozco que pintan magníficas obras aunque no se sirvan de técnicas reconocidas. Hasta diría que se superan con creces a los grandes maestros de la pintura. Estoy seguro de que esconden algún truco. También he de admitir que hay muchas acciones en las que mis pinturas no son mejores que la de esos estúpidos maestros. Y también hay otras ocasiones en las que no me siento capaz de ganar el debate contra esos literarios que tanto adoran criticar obras de arte. Pero es solo cuestión de tiempo. A fin de cuentas, ellos son al menos dos años mayores que yo. No obstante, eso no significa que mi talento y mi conocimiento sean inferiores a lo suyo. Dice, y tampoco es posible que esos donadís, donadís, sean mejores que yo después de haber practicado tanto. Y lo más importante, jamás querría ser como esos tipos que son capaces de cautivarme con los matices de sus sombreados y líneas a pesar de las técnicas que se suponen que dominan. Solo tienen que darme tiempo. Y entonces pintaré una obra maestra que los dejará todos estupefactos. Eso es, pueden estar seguros de que lo conseguiré. Ahora tengo que enfocarme en mejorar mi manejo de pincel y dedicar todo mi tiempo al estudio de la pintura. Primero, debería de esperar haber acumulado una buena suma de dinero, pues invierto todos mis esfuerzos en ganar para vivir. No solo me quedará tiempo ni energía para cumplir mi propósito más importante. Me han contado alguna vez que en el desierto de Sumero hay una hada misteriosa que hace realidad los sueños de las personas. Quizá logra alcanzar mi objetivo en menos tiempo con su ayuda. Si tengo suerte, tal vez hasta logre resultados incluso mejores. Tengo que recoger todas mis pertenencias lo antes posible y marcharme en búsqueda de esa hada. Parece que el artista ha cambiado de opinión. Estoy en shock. Vamos a ponerles. Dice que aquellos que más confianza tiene en sí mismos son los peor, lo que pasa cuando las cosas se ponen difíciles. A lo mejor le preocupa un poco su salud mental, pero esto ha ocurrido hace tiempo, así que tampoco podemos hacer mucho por eso. A lo mejor le preocupa lo que le habrá pasado después. Pues bueno. Vámonos. No, pues parece que no. Entonces creo que... Ah, miren, está allá abajo. Visión 1, si le han rodeado a esa gotita. Vamos, tenemos que ayudarle. ¡Ole cabrones! ¡Ole cabrones! ¿Cómo se me quedó flotando? ¡Ah, la madre! Parece que Gotito está haciendo con que había un chichichite volador, porque es una funguita. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aunque sí, ¿no? ¡Ah, mira! Nos está ayudando. ¡Adiós, modre! ¡Jajaja! ¡Ay, que fatalista! ¡Adiós, modre! ¡Eh! ¡Ah, ya no te hace el león! Le ponen dos. Bueno, no le regresan ni le ponen dos. Y si hago este activador, le robamos en él. Supongo que este va a desbloquear una de las... Estas... Están bloqueadas. Vamos a llamarme a nuestras madres. Ah, las proyectores reflectoras. Ahí está bien, ya está restaurada una parte del mural. Nada recuperará su forma original. Entonces... Entonces sí tengo que ir para acá arriba. ¿O no? Ah, sí, acá arriba. A ver, ¿cómo me subo? Es que este me lleva para la salida. Ah, pero ahí hay otro. Chit, chit, chit. No me tengo que ir para allá. Ah, miren, acá está el doradito. Es que viene aquí para... Otro obstáculo. Dice Paimon. Bueno, miremos si en las eternidades hay otro camino para... Por el... Por el que... Voy a seguir algo así. Jajaja. A ver... Acá no se puede. Entonces sí, debe ser el que está de este lado. Uy. Ah, pues creo que por acá había uno. Este está encerrado. Entonces... No tengo ni idea. Jejeje. A ver... A ver, a ver, a ver... Acá arriba ya... Me está dando la... A ver si se está grabando esta madre. Eh... Con lo que pasó con el... El... El fan up de... De Jessica Rabbit. Como que ya... No estoy cogiendo demasiado en el... En el action. A ver... Acá arriba. Debe que activar algo aquí. No... Este, ma un viendo está fallando. Sí. Ajá. vamos a ver Ah, esto es todo. No me di cuenta de que había otro camino. Bueno, ya. A ver, acá no hay nada. Ay, como le damos las pines de espíritu, es como la gota de este temblor, parece que algo le está asustando. Eh, pasamos a algo para ayudarla. Aquí hay otro de estos. Yo creo que primero tengo que leer esto, porque nos va a guiar gotitas. Dice... He deambulado por el desierto durante meses. Ya apenas me quedan moras, y he comenzado a dudar de estas sabidurías que escuché sobre el hada. Estoy tan decepcionado que hasta me... Eh, hasta que se me escapan las palabras sucias por la boca. Resulta que esa hada también benévola y poderosa de la que me hablaron sí existe realmente. Tuve la suerte de poder acceder a la misteriosa zona que ella gobierna, y decidió refugiarme aquí por el momento. La benévola y poderosa Oceanida me ha pedido que me dirija a ella como Idia. Eh... Si no me equivoco, el nombre de Idia aparece en incontables leyendas y cuentos infantiles. Ahora... Escuchen, esto suena interesante. La mayoría de ellos representan a personas empáticas, increíbles, afables y altruistas. No. No me he equivocado con la explicación. No, qué sé. No, no me he equivocado si estaba bien. Y es que Idia debe de haber conocido la belleza esencial y universal. Idia apareció justo cuando estaba a punto de darme por vencido. Como si todas las dificultades que había encerrado hasta el momento fueran parte de una prueba a la que me había sometido. Debo desechar todos los pensamientos negativos y pedirle mi deseo con toda esencialidad. Aunque todavía no he accedido a cumplirlo. Y por ello no he dado motivos como si no está dispuesta a hacer que otras personas cumplieran a lo que... Espérenme. 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 mis habilidades creativas y mi sentido estético, pero accedió a regalarme un inciso especial que junto con materiales para pintar y parece que nunca se agota, orale, estaría chido lo mejor, quiero uno de esos, sospecho que no hay ninguna esperanza realista de que pueda mejorar rápidamente, que en un solo día probablemente debería ser lo que me sugiere ir y perfeccionar mis habilidades con la práctica, de todas formas no puedo negar que aquí se vive muy bien, no tengo que preocuparme por recursos para comer o vestir y los maravillosos y los maravillosos hidrones hidromeméticos siempre están haciéndome compañía, es natural extrañar la primera vez que uno se encuentra con estas criaturas cuya forma y movimientos recuerdan al pudir, pero tras haber tratado con ellas durante un tiempo cualquiera podría apreciar la calidez de su carácter, cuanto menos son miles veces más agradables que esos tipos estirados y arrogantes del estudio que siempre dibujan una sonrisa falsa de oreja a oreja, siguiéndolos de un lado a otro a través del espectrismo pelurilla, he tenido la oportunidad de vislumbrar paisajes más esplendorosos de lo que yo hubiera podido imaginar jamás también suelo encontrarme con los objetos que otras personas dejaron aquí, escucho todo tipo de historias curiosas, aquí puedo expandir mis horizontes, ahora veo las cosas de otra manera, estoy de mejor humor y mi pincel prácticamente se devisa sobre el lienzo, ojalá continúe siéndome así de bien durante mucho tiempo, ah ya, ojalá continúe sintiéndome así de bien durante mucho tiempo, ahí no sé por qué de repente, bueno es que no leí, no he leído, dice Paimón, resulta que le no me pierda que ahí afuera es un lienzo de idea para el artista, parece que encontró paisajes que le gustaba el espejismo pelurilla, y que hizo amigo, se hizo amigo de las gotitas, todo esto le acabó sirviendo de inspiración, que encuentro tan afortunado, mejor que obsesionarse con prácticas, ajá, pues Paimón no he escuchado que hay gente que pierde la cabeza después de sufrir un revés, al parecer sigue intentándolo hasta que se vuelven locos, menos mal que Idyan le dieron las herramientas y que las gotitas estuvieron aquí para hacerle compañía, si no se hubieran vuelto, si no se hubiera, si no se habría vuelto un chiflado, ahora para, para acá, ahora sí, ya me gotita, carne cruda, grisito, ganóreo y revaldo, eh, pero ya no entiendo para qué ahorita sigan sirviendo los, los cupones, si ya es de bloquea todo, o sea todo lo del, eh, que pasión aquí, ahora le habrá, ábreme, no si es, y aquí como le hago, a ver, debe de haber un interruptor, no, aquí, aparte, ah, no, no había interruptor, ah, pues, ya tengo que hacer, lo que Ah, no, no, no... Ah, no, no, no... ah ah con diga rilas ¡Vamos! esta zona es tarde el rey el camino y la ley no flota Ay, se me fueron Estufas Ay, hay una gotita Y si puedo sobrechar este camino Para esconder otras zonas Ay, ya sé dónde estuvo Entonces este supongo que va a dar toda la vuelta Para poder desbloquear todo esto No, las zonas que están bloqueadas Ah, no, faltaría una La otra zona que falta es la de la gotita Hicimos resultar otra parte del mural Seguro que podemos reconocer la imagen Ahora podemos ver si se fijan Parece que la gotita es buena directa hacia el monar Es que vamos a cuidar en no sé qué Falta una... Falta una gotita Y ahora toda Sí, creo que sí Nada más vamos con esta gotita que está tocando Ah, la madre, mira qué mineral Ahora estamos ahí por acá No hay honguitos Necesito minerales Y por acá nada Acá no hay nada más No parece que no Vamos a leer esto Creo que ya sería el último Dice, mira que hay un diario Parece que está en buenas condiciones Hoja de cuaderno de banana Y bien conservada Cuatro Estoy verdaderamente crecido De todo lo que los idolones hidromeméticos Han hecho por mí Esfuerzos tras esfuerzos Por fin lograré completar mi primera obra maestra Según los estándares que solía tener hace años Esta pintura no tiene ningún rasgo Por lo que se le puede considerar una obra maestra Puede llegar a deformarse con el tiempo Y los cambios medioambientales del espejismo E incluso sufrir desplazamientos Pero esta es la realidad de mi obra Es la obra que he puesto más esmero hasta el momento Y también es la que más me ha gustado Esta obra ha conseguido despertar Una parte de mí Solo había existido en mis sueños Durante mucho tiempo Hace muchos años Me dejé llevar demasiado Por la exaltación de la juventud A pesar de apenas De que apenas había investigado Y de que no contaban más Más que con cierto conocimiento superficial Me atrevía a sacar conclusiones sobre el arte Sobre un arte tan crucial como la pintura Al final cuando puse todo mi empeño Sobre el lienzo Fue entonces cuando me di cuenta De que mi único problema Era de que no era lo suficientemente bueno Cuando hice Cuando hacía hincapié En un juego de luces, sombras y líneas Que cultivaron la gente No era más que yo mismo Aferrándome a la fantasía arrogante Y persiguiendo la perfección formal La perfección extrema en el arte Así como su belleza universal Tan aclamada Quizá tan solo se trate De una falsa convicción sin fundamento Durante el tiempo Que he vivido en el espejismo Beliru-Yam Y de ahí los indolones hidromométricos Me han mostrado espectaculares paisajes Y me han relatado las historias Y curiosidades De EEE Que tras ellos se esconden Ya que se trata de objetos reales No podemos juzgar cuando Quedan representados sobre el lienzo Pues es imposible Que los colores y los contornos Encajen con exactitud En los estándares establecidos Sin embargo los objetivos No, los objetos me cautivan Dispersan Despiertan en mi tal fascinación Que en ocasiones hasta me roba el aliento Su contorno y su diversidad de luces y sombras No cautivan a mis ojos en observar Que observan exigentes Sino que consiguen llegar a lo más profundo de mi corazón Y que simpaticen con ello O con ellos Es por eso que decidí tratar En este cuadro todo Ay que no sé que me está pasando Es por eso que decidí tratar En este cuadro todo Cuando he podido observar Durante el tiempo que he permanecido aquí A día de hoy Simplemente considero Que una verdadera obra de arte No nace con el fin de ser bella Ni que su magnificencia Se daba A que cada detalle Ha sido plasmado Hasta el extremo En lugar de eso Deberíamos empezar Con algo que pueda Conmover Los corazones humanos Y partir de ahí Hacer nuestros sombreados Y líneas Quizá mi crítica Este siendo demasiado unilateral No pienso volver a construir Principios generales Ni discursos vacíos Y pretender que todo el mundo Lo acepte Si no cuento con los conocimientos necesarios Yo solo pretendo pintar Una obra que me satisfaja A mi mismo Y que logre transmitir Mis emociones a otras personas Es por eso que no puedo quedarme aquí He de volver al mercado Para poner los pies sobre la tierra Y poner en práctica Mis habilidades con el pincel Este cuadro es prueba De mi paso En el espejismo Beliruja Y también es un regalo Para Eidia Y los idolones Y dromeméticos Ah, menos mal Consiguió salir del bache Y mejoró sus habilidades Para la pintura Seguro que le irá muy bien Aunque al final Se marchó sin las gotitas Paimón se siente un poco triste Después de leer esto Tal vez los artistas Sean capaces De aceptar limitaciones Tiene sentido Que quisiera conservar Su genio Jeje Si, Belmón lo entiende Aunque hay algo Que resulta muy confuso En el leado Dice que el mural Puede cambiar de forma Y de lugar Pero el mural Parece en perfecto estado Incluso después de que Todo lo que pasó Las cosas De sus amigos Para poner esto Claro Pues eso Saben tanto ¿Eh? Claro Por eso saben tanto Sobre el proyecto Refractor Y como arreglar El mural Ahí De cómo arreglar Que es muy bonito Las gotitas No parecen muy listas Pero son muy cariñosas Y leales Merecen la pena Tenerlas de amigas De mambo Corre gotita Corre gotita Corre gotita Ok Ahí va Me parece que gotita Puede cruzar la barra Ver Pero esto ya está Salta un cofre Dice que está abajo Pero Parece que no dejan salir Nuestros gastos ah 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 Me falta agua. O no sé cómo. Uy, sí, me falta una copa. Ah, se debe estar acá abajo. Ay, qué bueno que tengo. ¿Y ahora qué hacemos? Parece que el camino adelante está inundado. Hay varios monumentos elementales para hacer... Ah, qué mal. A ver cómo va. Examina el monumento hídulo. Estamos ahí y encendemos el resto de los monumentos. ¿Pero? Bien, entonces Gotita se encargará del resto de monumentos elementales. Entonces, se encargará del resto de monumentos elementales. Se encargará el monumento de los otros. Pero... ¿Por qué no funcionó? ¡Rámiate! ¡Chinda la madre! ¡Venale! Ahí está. Lo logramos en el nivel de vuestra descendiente. Hacemos un equipo con Gotita. No, hacemos un gran equipo con Gotita. A ver si acá está el cobrecito. Ah, ya no alcanzé la vista. Sí, creo que ya no hay cofres. A ver, déjame ver. No, ya no hay cofrecitos. Ah, se me olvidó. Por aquí había una entrada, sí es cierto. Aquí. Pero estaba sellado. Entonces, creo que todavía voy a seguir explorando la zona. ¡Hola! Eh... ¿Cuánto llevo? Hay por estos monumentos. Ahora. Dice, bien. Este podría ser el paso más importante. Sigamos adelante. Si usamos bien el proyector reflector, podemos completar el mural sin problemas. Y ahora. A ver la moral de las pruebas. Entrando en el reflejo. Eh... ¿Qué tengo que hacer? No, no tienes escal bandeja. Pero tú, no puedes tener mejor gauge limitación. ¿Quieres! Sí. ¡Suscríbete al canal! Sí, no, no te olvides. Ya no se subió. Érale, como el este de... Se llama en este. El caminito este hacia el Ragnarok. No, ¿cómo era? El S del Tor. El caminito, el puente... ¿Qué era? Me olvidó. Ejeje, dicho y hecho. Parece que las botitas están muy contentas. Ay. Ramón también siente una llamadita... No, una llamita... Una llamita de alegría en el corazón. Hemos cumplido el sueño de las botitas. O el valor de la amistad. Vamos a parar este ya. Ahora todos los amigos del artista como su obra maestra están mejor que nunca. Paimon espera que algún día los artistas vuelvan para encontrarse con sus amigos y volver de nuevo su obra. Su gran obra. Por cierto, ¿no te parece que el mural tiene un estilo único? No es súper... No es súper artístico, pero es bonito. ¿No crees? Así vamos a ponerlo. Y lo mejor es que hasta Paimon lo entiende. Jejeje. Tal vez si Paimon lo usa, la inspiración sea capaz de crear un aura de arte también. Las mejores obras de arte no tienen por qué ser complicadas que se aprendan a este era de arte. Y si no te parece mal, nos tomamos una imagen con el mural. Así Paimon podrá estudiarlo cuando quiera. Jejeje. Quién sabe. A lo mejor si Paimon pinta un mural así de bonito, muchas gotitas se sentirán atraídas y vendrán para ver, ¿no? Que parece a nuestras amigas. Uf, de lujos. ¿Y eso? Ya se acabó. Pero por qué decía que... Tomares... Una foto. Pero... No aparece. No aparece la opción de tomarse una foto. O no la darán después. Ay, no sé. Ay, quién sabe. Pues, bueno. Yo después investigo cómo se hace eso. Ay, pero si se puede todavía usar esto. No. No. No, ya no. Ay, es que aquí me tapan la hierba. Ah, pinche hierba. Ah, sí. Pues, ya está. Ay, pues, bueno. Hasta aquí voy dejando el video. Muchas gracias a los que se quedaron viendo hasta este punto. Ya saben, si les gustó, suscríbanse, denle like, comenten y compartan. Píganle a la campanita para que les notifique cuando haya subido un nuevo video. Siganme en mis redes sociales que son Twitter, Instagram y el YouTube Morado. También pueden seguirme en la plataforma verde de streaming. Así que... Hasta luego. Cuídense. 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 Gracias.